Inan, el hielo pasa del estado sólido al... ALCOHOLICO Hombre, güey, ya la cagaste Me vale de... ¡Ya déjale fumar esa madre! ¿Cómo, compadre? ¡No me hable de golpe! ¡Compadre! ¡Pascua! Una roca es un ser vivo, cierto o falso ¡Ya déjale fumar esa madre! ¡Están cabr**es! ¡Bola de idiotas! A ver, bola de p***** ¡Ay, ya la b***** ustedes! No man, están bien p*****, carajo Pero no es la b***** ¡Ahí! ¡Chabelo! ¡Aaah! Se me engacho, ¿no? ¡Chabelo! ¡Dale! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!